la artista de música urbana toquicha popola está grabando con nada más y nada bueno que con caso se le ve ahora mismo planeando el nuevo tema que van a lanzar junta estas dos artistas se recuerda que caso es una artista internacional y está hablando con toquicha popola al parecer viene una súper colaboración entre estos dos grandes artistas se encontraron en el concierto que está realizando jay barbie en punta cana mi gente esto viene grande mi gente se recuerda también que toquicha grabó con jay barbie y acaba de venir con una colaboración con rosalía mi gente así que estén atentos que muy pronto viene una canción entre todos artistas bendiciones y y y y